Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a tomar medidas, blusa, una blusa normal sueltecita como la que yo tengo puesta y hoy elegí a una de mis estudiantes del grupo del miércoles que se prestaron para darme ese videíto maravilloso, así que tengo a Idalia, Idalia está fanática, ella le encanta, se pasa haciendo otros proyectos y mandándola al grupo de WhatsApp, volviéndolo con todo el mundo. Bueno Idalia, vamos a tomar medidas de una blusa, yo veo que tú tienes una blusa así que tú eres el ejemplo perfecto. Vamos a empezar por la espalda, así que te giras por la espalda, aquí, en la parte de aquí, en el caso de ella también nos da la facilidad de tomar medidas, ve, yo cojo la parte de donde ve, donde marque el brazo, sigo aquí donde está el hombro, así que voy a coger acá y tengo 38 y lo voy a poner acá, ok, 38, ok, perfecto. Ahora voy para busto y Idalia abre los brazos. En el caso de ella, ven, se dan cuenta que no es una blusa ni muy suelta ni muy apretada, pues yo lo que voy a hacer es eso, cojo la cinta y hago que mi cinta, muevo de esta manera la cinta, así ven, en el caso de ella, yo trato de que el número sea par, que sería importante, 102, pues yo quiero que esto sea sueltecito, no es que ella es 102, ella un poquito menos, pero como voy a hacer la blusa, pase en ese proceso, ok. Así que vamos para la cintura, en la cintura hacemos lo mismo, siempre que tomo las medidas, lo tomo yo en centímetros y la cintura lo vamos a tener sueltecita, ven, que no es que la sirve sueltecita que me corra y me voy con un número par, así que me voy con 98, porque la blusa que ya tiene puesta es suelta y hago de esa manera, 9, 8. Como ya la blusa de ella tiene, ya está larga, entonces hay que tomar cadera, en la otra blusa anterior que era una licra no llevaba cadera, ok, ahora vamos a ir entonces a la parte de la cadera, volteate Idalia para que ella te vea, siempre se coge por la parte más agultada, dale la vuelta Idalia, y venimos y lo tiramos sueltecito, y a mi, le tengo mal, lo tiramos sueltecito, de esta manera, y me gusta siempre coger los números pares, hay que número tiene Idalia ahí, como un 108, si un 108, un 108, porque un 108, porque quiero que esa blusa quede sueltecita y cómoda, ok. Así que tenemos 108, el primer talle frente, vamos a ponerle frente, porque ustedes más o menos, ¿qué es esto? ¿Qué es el primer talle frente? Siempre en mis clases a mis chicas, cuando yo voy a trabajar las medidas, yo siempre les digo, tienen que tomar una blusa, y estas son las medidas, así que esto lo estamos grabando para ustedes, cuando quieran saber hacer una blusa suelta, y no saben cómo tomarlo, así que estamos aquí, me voy con el talle, ¿qué es el talle? El talle frente es que donde pasa el brasier, siempre el brasier está en el mismo medio del hombro, yo voy a colocar esto por acá, paso por la parte del busto en el centro, y luego busco su ombligo, y donde se hunde la cadera y la cintura, y al nivel del ombligo, en el caso de ella es encima del ombligo, sería 46, recuerden, ella es casi muy alto, ¿ves? Pero muchas mujeres a veces el ombligo se baja un poquito, yo soy 45 y ella es 46, ok, aquí lo voy a poner 46, acuérdense que es por aquí, por acá, y está encima del ombligo, largo de blusa, la mayoría nos gusta que sea debajo del, 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 del aquí del vientre de la mujer, entonces venimos acá, y lo voy a, la mayoría siempre le encanta así, en el caso de ella, pues tendríamos como un 68, el escote, aquí en el escote, si ustedes se dan cuenta es sumamente marcado, aquí en el escote, venimos acá, y aquí en el escote me marca un 14, el básico que nosotros trabajamos en el libro siempre va a ser de 12, pero aquí me marca 14, así que le voy a dar 14, muy bien, ok, todas las medidas que yo estoy trabajando siempre van a ser en centímetros, siempre, y ahora vamos con el largo de manga, aquí ella no tiene, ella como tal no tiene manga, pero yo le voy a añadir una manga para que ustedes tengan idea, porque hay muchas clientas que a veces me dicen, yo quiero una manguita cortita, pues cogemos la parte curva, donde está el, el, el hombro, aquí, y ella me va a decir donde quiere la manga, sumo, yo te voy a tener que pintar un poquito para marcarte, si ella quiere una manga corta, pues sería acá, un 17, ven, pero si ella dice una manga tres cuartos, hace que la persona doble el brazo, y donde doble el brazo, como aquí, esto sería una manga siete octavos, ok, manga corta, siete octavos, y la manga tres cuartos vendría siendo entre el puño, aquí en el medio, y la larga vendría siendo acá, repetimos, repetimos, si la persona quiere una manga corta, sería hasta acá, que aquí marca 17, pero si la persona quiere tres, como una siete octavos, una tres cuartos, sería cuarenta y, oh, cuarenta, cuarenta, pero si la persona quiere una siete octavos, que ya viene a ser acá, que le dicen siete octavos, sería una cuarenta y siete, y manga larga acá, cuando usted va a medir una manga, tiene que doblar un poquito el brazo, no lo mira así, doble un poquito, esa es la técnica correcta, así que te pinte por aquí, por aquí, por aquí, ok, en el caso de ella, vamos a suponer que la manga corta es un 18 centímetros, ok, allí tenemos como se trabaja el tomar las medidas de una blusa suelta, ahora, búscame tu celular corazón, ahora, como yo voy a medir y voy a dividir esas medidas para yo aplicarlo al patrón, para que usted en los siguientes videos, pueda usted entonces hacerlo, los patrones correctamente, automáticamente, yo sé que aquí es 19, pero ahora, sácame el busto entre cuatro, 25.5, 25.5, sácame la cintura entre cuatro, 24.5, muy bien, sácame la cadera, 27, ok, ve, ahora, con estas medidas que yo saqué aquí, es que yo voy a trabajar, estas son mis medidas generales, en el libro hay una tabla, que le dice a usted unas medidas generales, esos generales, pero de acuerdo el proyecto, le toca tomar medidas, no en todos los proyectos, usted va a tomar la misma medida, vean acá, Idalia, ¿cuál fue tu experiencia, tú que has hecho, tú has hecho ya un vestido? Sí, he hecho varios vestido, sí, de verdad que me encanta, la clase es, sí, y ahora están haciendo, ya ahora están haciendo otras cosas, ya están demasiadamente fiebrudas, y ahora que vienen a Navidad, eso es terrible, así que espero que estas medidas que tomé, les ayude a ustedes, y probablemente, si necesitan ayuda, miren todos nuestros videos, y ahora vamos para el siguiente video.